Ok amigos, vamos de nuevo con más dibujos de Lao House Después de haber hecho a Lola De Lao House La hermana princesa de Nikon Ahora seguimos con su gemela fantástica que sería Lana Esta niña con gorra Esa niña que parece granjera Pero muy buena onda también Nos gustan esas aventuras en la casa de Lao House Bueno mis amigos, continuemos entonces No hablemos más y enfoquémonos en el dibujo Y este dibujo se hace así Primero encer la nariz Sí, la nariz primero, vamos a ver Ahí está ¿Se lo van chocando? Bien Vámonos bien Rikis Bien Bien Vamos a hacerle la gorra de una vez Vamos a ver el trazo Vámonos bien Rikis Vamos a hacerle la gorra de una vez Vamos a hacerle la gorra de una vez Vamos a tener la gorra, de una vez Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien. Así que entonces por de ellos...